¡Vamos! Bueno chicos, esto fue Manantel Gracias a todos por haber venido a sacarse Están de plan un domingo, que yo estaría durmiendo Que ustedes, gracias de corazón Esto está dedicado íntegramente para Chaca Gracias papá de nuevo Para todos ustedes, y que saben el mismo quilombito Se puede, ¿no? ¿Se puede hacer un parquito de bardo? Ustedes que tienen garras malos, hacer un poquito ¿Me regalan? Justo vos, regálenos un poco Y regálenle al Chaca un poquito ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Nos vemos! 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 Si no hace poco, hago un poquito de reggae Nos vemos pronto, y es ahora Ya llegó la pestaña, la pestaña se alaron allá Ya llegó la pestaña, la pestaña se alaron allá Ya llegó, ya llegó La pestaña, la pestaña se alaron allá Gracias chicos por el aguante Gracias a todos los que vinieron, amigos, gracias del corazón Más que no veía Gracias a Valle por sancar las fotos Gracias a Tobara, el solidista del lugar Andy Carbonell, muchas gracias por hacer el aguante en esta vueltita Gracias a Chaka Gracias a todos, chévere, gracias por el parecido Chao chicos, gracias Muchas gracias Chievereco Repei La��asse Un placer Cada